Pero antes de entrar en materia, permitidme que hoy me acuerde de algunos de nuestros compañeros que por ser concejales o alcaldes del Partido Popular fueron asesinados por ETA. Porque hoy va a haber en España 200 manifestaciones y concentraciones a favor de los presos etarras, de los asesinos, de los terroristas que están en la cárcel por haber matado, asesinado y haber secuestrado, mutilado y, por supuesto, expulsado a decenas de miles de personas del País Vasco y de Navarra. Y tengo que decir que, igual que dijo el rey el otro día en la Pascua Militar, el pila de nuestra democracia son las víctimas del terrorismo. Y, por ejemplo, mañana mismo se cumple el aniversario de José Inácir Ureta Goyena, un concejal del Partido Popular que fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el año 98. Pero es que se nos olvida. Es que unos años después intentaron poner una bomba en el cementerio para matar a toda la cúpula del Partido Popular Nacional cuando fue un homenaje a honrar su memoria. Por tanto, esto no se nos puede olvidar. ETA ya no mata, la hemos derrotado los fiscales, los jueces, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los políticos demócratas, la cooperación internacional... Pero eso no quiere decir que haya ahora que darles nada por haber tenido que dejar de matar porque han sido derrotados. Y el hecho de que haya tal impunidad para que haya 200 concentraciones hoy es algo que verdaderamente nos llena el corazón. Porque no puede ser que 850 inocentes en España vean cómo hoy hay 200 concentraciones en apoyo de sus asesinos. No puede ser. Y no puede ser que el gobierno de España, como ayer recordó el portavoz de Bildu, dependa del partido político que no condena 850 asesinatos. Ayer lo dijo, hablando de la reforma laboral, oiga, señor Sánchez, no olvide que depende de nosotros. Y por eso, cuando ayer se hacía un balance de estos dos años de gobierno, lamentablemente, tenemos que ser muy críticos. Esos tres rasgos que venimos diciendo mucho tiempo que han caracterizado a Pedro Sánchez, que son las mentiras, la incompetencia y la arrogancia, se ve con sus pactos con Bildu.